Pierce Gavestan fue un noble inglés del siglo XIV conocido por su controvertida relación con el rey Eduardo II. Nacido en 1284 en una familia noble galeza, Pierce Gavestan se convirtió en un compañero cercano del joven príncipe Eduardo durante su juventud. La amistad entre los dos hombres pronto se convirtió en algo más profundo, y Pierce se convirtió en el favorito del rey una vez que subió al trono. La relación de Eduardo II y Pierce Gavestan fue muy polémica. Gavestan fue ampliamente visto como un joven frívolo y arrogante, mientras que Eduardo II era conocido por ser un gobernante débil y poco efectivo. Juntos, los dos hombres desafiaron las normas de la sociedad de la época y llevaron a cabo un reinado marcado por la extravagancia y el exceso. Los nobles de Inglaterra se opusieron ferozmente a la relación de Eduardo II y Pierce Gavestan. El rey otorgó a su amante varios títulos y propiedades, y se dice que lo trató con más honor y respeto que a cualquier otro noble en su corte. Los demás nobles temían que la influencia de Gavestan sobre el rey pusiera en peligro su propio poder y posición. En 1307, después de varios años de lucha contra la posición de los nobles, los varones de Inglaterra finalmente lograron expulsar a Gavestan de la corte real. El rey prometió mantenerse alejado de su amante, pero después de sólo unos meses, permitió que Pierce regresara a Inglaterra. La reaparición de Gavestan enfureció a los nobles, que se unieron en una revuelta contra el rey. Gavestan fue capturado y ejecutado por orden de los varones en 1312. Eduardo II, devastado por la pérdida de su amante, intentó vengarse de los varones, pero finalmente fue capturado y depuesto en 1327. La historia de Pierce Gavestan es una de las más conocidas del siglo XIV en Inglaterra. Su relación con el rey Eduardo II fue una fuente constante de controversia y escándalo, y su muerte a manos de los varones fue vista como una victoria para la nobleza inglesa sobre un rey débil y corrupto. Sin embargo, la historia de Pierce Gavestan también es un recordatorio de la complejidad de las relaciones humanas y las emociones que las impulsa. A pesar de la oposición de la sociedad y los peligros políticos, Eduardo II y Pierce Gavestan mantuvieron una relación cercana y apasionada durante muchos años. Su historia nos recuerda que incluso en un mundo dominado por la política y la guerra, el amor y la amistad todavía pueden florecer.